El cuerpo de una persona en completo estado de descomposición fue localizado en el interior de una casa abandonada, ubicada sobre la calle 20 de noviembre, casi en el cruce con Iturbide, en la zona centro de Cadereyta Jiménez. Cerca de las 20 horas se dio el hallazgo por parte de unos vecinos, quienes denunciaron a las autoridades que desde hace algunos días había un fuerte olor insoportable en la zona que provenía de la vivienda. Al sitio arribaron agentes ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.